Dale, está perfecto. Después también te voy a pedir Biosol que no mandes audios en el grupo. Cualquier cosa que vos me quieras consultar a mí, escribime al privado o mandame audio en el privado. Acá en el grupo solo es para escribir y para dar tu presente. Cuando vos te toques ser guardia mañana, cuando vos llegas en Alberdi pone escrito presente en Alberdi Biosol, pone tu apellido y tu nombre. Y ya está. Con eso está perfecto. Ok, gracias. Hola, Nicolás. No, no fue porque se le rompió el zapato, me dijo. Pero va a arreglar y va a ir después. Hola, Nico. Ahora voy a hablar con Tony en ese tema. Yo ya te pedí, Tony, a vos. Pero bueno, como vos siempre esperaste al último. Así que ahora cuando dejas de pasear, avísame. Es para el guardia Cáceres Ernesto, que está en Teniente Ibañez. Es un buen guardia, pero no tiene camisa parece y dice que anda yendo con la camisa sucia o estropeada. Y Nicolás Quintana me dice que él no tiene para darle, pues si no, él le daba. Te aviso por la duda, si te interesa. A partir del lunes que viene, ahí sí se puede a la hora que usted tira, a la mañana o a la tarde, hasta el día jueves. Después, viernes, sábado y domingo, solamente a la mañana, pues. Le aviso por la duda, si le interesa que le ayude a la tarde también. Si no, a la mañana, todos los días, de luna a luna, eso fue a la mañana. Pero si le interesa a partir del lunes, ya como se le dio, hasta el jueves, le puedo ayudar a turno tarde. ¿Sabes, señor? O labiosol. Sí, no hay problema, no hay problema. Seguro que sí, porque hay guardias de la tarde que por ahí necesitan. Así que te voy a avisar. Y Balbo pone eso que vos me estás diciendo, pone por escrito en el grupo después, si querés. Pero acuérdate que en el grupo solamente puede mandar escrito, audio no. Así puse en el grupo, señor. Estoy llegando a mi casa, ya voy a cargar una remera que tengo usada, pero es de la empresa. Lo que el compañero acá está queriendo explicar, que esta semana, él puede solamente a la mañana. A partir de la semana que viene, él ya puede cubrir mañana y tarde hasta el día jueves. Así que aprovechen alguno de la semana que viene. Si necesita del turno tarde, por ejemplo, vos, Cori y Alejandro, que andan hinchando con la tarde, puede pedirle a partir de la semana que viene, a partir del lunes, hasta el jueves, él puede a la tarde. Atención, teniente, no voy a dar ni nombres ni apellidos, pero estoy teniendo quejas de que uno de los guardias que va está yendo con la camisa sucia y hoy también fue con una remera sucia al trabajo. El hecho de que tengamos una sola camisa no es para que la llevemos sucia. Puedes llegar a tu casa, lavarla y al otro día yo creería que ya va a estar seco. Si tienen una sola camisa de última, yo ya le pedí a Tony, ya le pedí a Tony una camisa más para esta persona, pero mientras tanto, trate de mantener limpio. Ustedes saben que ocupan solamente a la mañana, de 6 a 14 o de 7 a 15, según el horario que les toque. Después, cuando lleguen a su casa, la pongan a lavar para que el otro día esté bien, porque no podemos ir así al trabajo, porque vamos a tener quejas mayores y lo único que van a lograr es que los muevan de ahí. Después van a decir, ¿por qué Facundo me sacaste de teniente y yo estaba bien? No. O sea, llegan a quejar más de eso y después le encargo a decir, no, no me sirve este guardia que viene muy sucio, así que tratemos de cuidar nuestra limpieza de nuestro cuerpo y de nuestra ropa, porque eso habla bien de nosotros y si no vamos sucio, damos mala impresión. Así que cuidemos esos detalles, por favor. Hola Cáceres, igual el audio que mandé es para vos, estoy teniendo quejas de que llevaste la camisa sucia al trabajo. Cuida ese detalle, cuida ese detalle mi hermano, porque te van a pedir después que te saque de ahí y vos estás bien ahí, cuida ese detalle. Igual yo ya le pedí a Tony una camisa o una remera de la empresa para que vos puedas tener una y lavar la otra, así no se ensucia tanto. Pero cuida esos detalles mi hermano, por favor, te pido. Sí señor, quédese tranquilo, sí. Sí, sí, quédese tranquilo. Facundo, ahí ya conseguí un zapato para mañana. Ya tengo ya, ya me fui y conseguí un zapato para mañana, así que si Dios quiere y solo si Dios quiere ya mañana me voy ya para empezar a ver cómo me va ahí en impulso. Hola, buen día, no entendí bien su mensaje. ¿Usted es mujer y tiene 18 años? ¿O es un hombre y tiene una mujer? La verdad que no comprendí bien su mensaje. Dígame su nombre, por favor, y apellido, así le ofendo. Le cuento los requisitos. Dale, Suárez, no hay problema. No hay problema. Ahora esta noche escribíme de vuelta y arreglamos para que te vayas mañana a la mañana de vuelta. Viene ahí mi hermano, viene ahí mi hermano, así que sé. Todo para ellos. Dale, dale, Facundo, quedamos así entonces. Sí, sí, ahora yo te le mando audio otra vez por la noche. Te escribo por WhatsApp y disculpá, lo doy, disculpá, Facundo, en serio. Mañana, si Dios quiere, ya voy a estar presente ya temprano. No, no hay problema. Mientras que seas practicante o seas cubre franco, está bien, puede pasar. Ahora cuando hay un puesto fijo, sí, eso ya no. Voy a tener que cuidar porque ya es todos los días. Bueno, vamos a ponerle el título. Mientras seas practicante o cubre franco, no pasa nada. No, no, muy largo el ché. A ver, vamos a escuchar de vuelta. No, no hay problema. Mientras que seas practicante o seas cubre franco, está bien, puede pasar. Ahora cuando hay un puesto fijo, sí, eso ya no. Voy a tener que cuidar porque ya es todos los días. Vamos a ponerle. Mientras seas cubre franco no pasa nada. Esa la vamos a poner. ¿Dale? Nos vemos. Mientras seas cubre franco no pasa nada.